En una emisión más de... ¿Cómo se va a llamar nuestro capítulo? En un sueño, vamos a ir por fin al estadio de Seúl, porque Miguel es Puma y Danielito nos invitó. Entonces, ayer venimos a una carnazada para que me vean muy bien. Miguelito va manejando en la amada CDMX. Y nos perdimos, pero espero que sí, chequemos a tiempo. Miren, ya se siente la emoción. Ayer todavía no vieron, pero ya no revendé, darles bien padres que te iban grite y grite. Más baratos que hay adentro, más baratos que hay adentro. Y ahí vamos. ¿Ya mejoró el ánimo? Ya, vamos. ¿Estamos listos? Voy ya, voy ya. ¡A la universidad! ¿Sieba así? ¿Qué? ¿No es gratis esto? 100 pesos el estacionamiento, no puedo creerlo. No es tan fácil estacionarme. Está a ver... Miren, carril exclusivo, solo con tarjetón. ¿Por qué no se hacen eso? Hoy está más complicado, ¿qué más estacionarse aquí? ¡Qué amor! Un caos, un caos es lograr encontrar estacionamiento. Miren, miren, miren. ¡Ay! Extrañaba esto. De 50 pesitos la gorra, en la gorra de 50. Ay, ven, de 50 pesitos. De 50 pesitos. Ajá, ves, está bien. Ya encontramos a Danielito. Ya nos dieron nuestros boletos. Pero pues sale con tu mamá, con tu mamá y por fin. Vamos a poder entrar ahí. Ahí vamos, la primera revisión. Para ir ahí. Hola. Ahí va Miguelito. Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Y ya vamos en un mini pasillito. ¡Ay, ya se escucha! Mucho ambiente. Con el número 10, nuestro capitán, ¡Evando Salvio! Con todo un estalado rápido. Nosotros solo veníamos a una carne asada por el cumpleaños de Danielito. Y no sé cómo terminamos en el estadio de Seúl. Estadio contra los... Estadio de Elinocchi, en partida de los Juntos. Check. Van contra los Xolos. Estadio contra los Xolos. ¡Nuestros Pumas! Les pedimos que pongan de pie para entonar respetuosamente nuestro himno deportivo universitario. Misericordiali Misericordiali junto al canzáremos luchando con que son por la universidad universidad ¡Goya! 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 El es el chiquitín que eres el entrenador de México, ¿verdad? El es el chiquitín que eres el entrenador de México, ¿verdad? El es el chiquitín que eres el entrenador de México, ¿verdad? ¡Vamos a pegar ese pendejo! 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 ¡Adiós, México! ¡Adiós, Mexiquito! ¡Vamos a pegar ese pendejo! 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 ¡Vamos a pegar ese pendejo!